La jornada médica con especialistas de los Estados Unidos, programada del 9 al 19 de mayo en el Cantón Santo Domingo 1 del municipio de San Pablo, San Marcos, quedó suspendida este lunes, según el alcalde municipal, por la gran cantidad de personas que asistieron. Se suspendió la jornada por el día de hoy, debido a que era mucha la demanda que había de personas por atención médica, viendo la oportunidad que había, entonces había gente de otros municipios, de Tajumulco, de Malactán, de San Pablo. Y a las comunidades que les tocaba verdaderamente el día de hoy, como estaba establecido ya, como lo teníamos ya planificado y que todos los cocoyes estaban de acuerdo, ya no se pudo llevar a cabo por el desorden que hubo y entonces tomaron la decisión los médicos de levantar ahí por el desorden que había. Está considerado, y por la experiencia de ellos en otros lados, 500 personas. Sin embargo, hubieron días donde atendieron a 600 personas por la demanda. Y hubieron comunidades que no llegaron el día que les correspondía. Pues hoy quieren que se les atienda a todos y eso no se puede dar porque no tienen la capacidad ellos, es demasiada la gente. Sin embargo, de forma extraoficial, se informó que una de las posibles causas de la suspensión de la jornada se debe a inconformidad de un grupo de pobladores que se mantienen en resistencia a un proyecto de hidroeléctrica. Sin embargo, fue desmentido por el jefe DIL. No es otro tipo de situación como se ha estado queriendo malinterpretar o manejar. Hay gente malintencionada que anda desinformando. Eso oficialmente yo no lo tengo. Eso creo que no se da porque hay seguridad. Es un área que estaba completamente desextingida a donde estaba el equipo. La gente se atendía por otro momento. Como les dije, hay un momento, hay gente malintencionada que especula y que dice cosas que no son. Eso es falso, de que se haya extraviado algo. No alguien malintencionalmente está manejando esa información. Hasta el momento no ha existido algún pronunciamiento oficial del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, ni tampoco del Ejército guatemalteco a través de la Brigada de Operaciones para Montaña, referente a la continuidad del programa Más Allá del Horizonte, que tiene programada una última jornada médica del 23 de mayo al 2 de junio en el municipio de La Blanca, San Marcos. Un reporte de Whitmer Barrera para 4 News.